Tacos Charlie de pescado y camarón empanizado Celebrando nuestro 30 aniversario Agradeciéndole a nuestros clientes y amigos Y deseándoles una feliz navidad Y próspero año nuevo También invitándolos de lunes a sábado De 8 de la mañana a 4 de la tarde A seguir disfrutando nuestros tradicionales Tacos de pescado y camarón empanizado Tortas ahogadas de camarón Aguachiles Tostadas de ceviche De pescado y de camarón Acompañado de unas ricas aguas frescas y refrescos Visítanos también en nuestras sucursales Boulevard, Tlaquepaque, Tonalá Estadio Omnilife y Cancún Tacos Charlie